Buenas noches, hoy ustedes están aquí porque vamos a hablar de, pues estamos todos aquí porque vamos a hablar sobre qué son industrias creativas y cómo encontrarlas y cómo de pronto pensar en ellas como fichas de juego en el momento en el que se está pensando en un emprendimiento o directamente dentro de ellas o para desarrollar otro tipo de proyectos. De todas maneras quiero rebobinar muchas de estas ideas e ir desde el principio y encontrar un poco como los puntos en donde considero que es, desde donde está edificada la idea de las industrias culturales. Es importante que ustedes mantengan el micrófono apagado y el video apagado para que todo funcione bien y si tienen preguntas entonces voy a estar atento al chat como me vaya apareciendo para ir resolviendo. Pensaría que cada vez que termine una de las diapositivas me doy el tiempo para saber qué me están preguntando. Bueno y antes de arrancar también me gustaría saber que algo de quienes me están viendo en este momento, si son profesionales o si son jóvenes con algún interés particular en alguna industria creativa, qué sé yo, alguno de ustedes puede estar interesado en la música, puede estar interesado en las artes escénicas, puede estar interesado en los videojuegos, pueden ser muchas opciones. Entonces si quieren participar en el chat y contarme algo de con quiénes estoy hablando, qué profesiones tienen ustedes o qué intereses tienen, puedo ir también a lo largo de la charla creando ejemplos que me ayude a comunicarme mejor con ustedes a través de este medio. Voy entonces a compartir la presentación que traigo preparada. Bueno, entonces, ¿qué son las industrias creativas y qué hacer con ellas? Este es el programa de gestión de industrias creativas de LSI. Mi nombre es Ricardo Perdomo, yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional y he trabajado casi que toda mi carrera profesional, toda mi vida profesional he trabajado como un agente del sector del arte. Estoy hablando de lo que son las subastas, las galerías, las exposiciones y todo este universo donde aparecen, digamos, industrias específicas como las bellas artes o como las artes plásticas y visuales y esto que uno llama de esta manera, como los artistas o los pintores, un poco para comprenderlo desde ahí. Entonces siempre he trabajado desde ese sector y he podido desde ahí, que digamos, son interesantes también como la música, el teatro y he podido ir entendiendo entre las unas y las otras cuál es el ecosistema de emprendimiento que hay en ellas en específico, un poco las barreras y un poco las oportunidades que hay en los diferentes tipos de industrias. De todas maneras, a medida que avancemos con esto, iré entrando más en detalle. Quiero saber si alguien me escribió, me hicieron preguntas o me contestaron por acá, esto me lo hice, no tengo, no, me perdí con la presentación. Bueno, seguramente ustedes han visto esta imagen por ahí últimamente. De nuevo, si quieren participar en el chat y hacerme saber las opiniones que les trae. Pero bueno, esta pieza fue muy famosa últimamente después de que en la feria de Art Basel Miami, la feria de arte Art Basel Miami, un artista que se llama Mauricio Catelán, la pusiera así, tal cual, es un banano con algo de duct tape puesto sobre un muro. Y pues a partir de ahí se desarrolló un montón de información que incluía la idea de que la pieza había sido comprada. Es decir, estamos hablando de que un artista pegó con cinta un banano sobre un muro y por eso, al parecer, al parecer, eso dicen, se vendió una o dos veces y en cada una se vendió por algo así como 120 mil dólares. Entonces uno se pregunta, pero bueno, ¿y esto de qué viene? O sea, ¿por qué algo como esto podría llegar a tener ese valor? Y es necesario, debemos entender la industria del arte o las industrias que acompañan una situación como esta para entender por qué algo como esto puede llegar a tener tanto valor. Sin entrar, digamos, a discutir acerca de si se merece o no tener ese valor, podría uno imaginarse qué ocurre con todo ese dinero, hacia dónde va. Es decir, seguramente quien vendió esta pieza por ese valor se debió llevar una comisión muy, pues se debió llegar a una comisión grande porque lograron un negocio como estos. La persona que decide comprarlo tiene que tener un interés, o sea, no es un loco gastándose el dinero porque sí, es alguien que ha tomado una decisión medida sabiendo que está apostando por algo en particular. Sin hablar de las personas que montaron la feria y que, digamos, como las galerías que van a alquilar los estantes en la feria pagan muchísimo dinero, o sea, son proyectos que pueden superar los 60 mil dólares, tener una posición en una feria de arte como Art Basel y pues la feria, digamos, se recibe parte de alguna manera, se beneficia de que este tipo de ventas ocurran. Y si uno empieza a bajar, ese dinero se va repartiendo entre más y más personas a partir de una cosa que uno dice, bueno, pero esto de verdad, ¿de dónde proviene el valor? Entonces, a mí me parecía curioso que se hubiera puesto tan de moda este asunto con este banano y me puse, digamos, a investigar quién era la persona que estaba detrás de este proyecto, quién era el artista y cómo había hecho para llegar acá. Y entre muchos proyectos que me encontré, voy a mostrarles uno en particular y les hablo rápidamente de este artista. Entonces, Mauricio Catelano. Él viene trabajando desde hace muchos años. Su momento más importante como artista fue más o menos hacia los 90. Entonces, podía pensar que el hecho de que jugara con esta banana, ponerla a ese precio, era un juego de él por realzar una vez más su nombre. Encontré que piezas de él ya desde los años 90 se vendían por encima de los 500 mil dólares y quise tratar de encontrar cuál es la base conceptual de trabajo y por qué es tan importante. ¿Por qué hay coleccionistas o por qué hay personas ricas? Porque son las personas que pagan por un banano 120 mil dólares. ¿Por qué las personas ricas creían en él como un artista conceptual o como un artista serio? Y me encontré con este proyecto. Resulta que Mauricio Catelano, por allá en los años 90, hizo una residencia artística, básicamente fue a vivir a Londres durante un tiempo, catalanes y italianos. Fue a vivir a Londres durante un tiempo y quiso desarrollar un proyecto, digamos, basado en las cosas que él fuera encontrando en la ciudad. Y lo que encontró, digamos, como que una de las cosas que le llamó la atención fue los... vemos las obras de construcción, como la construcción, lo que nosotros aquí en Colombia llamamos los obreros de construcción y las obras de construcción y de ingeniería para construir edificios y casas. Y se dio cuenta que en esos trabajos en particular había una gran cantidad de inmigrantes senegaleses. Y estos inmigrantes senegaleses, algunos eran inmigrantes legales, otros eran inmigrantes ilegales, pero indistintamente de si fueran legales o ilegales, pues todos estaban en unas condiciones sociales muy complicadas. O sea, ellos no tenían salud, no tenían, digamos, suficientes ingresos para mantener la situación de vida en la que se encontraron, indistintamente de si fueran legales o ilegales. Entonces Mauricio Catelán decide como proyecto contratar a un coach de fútbol, como un entrenador de fútbol, como un director técnico de fútbol. Entonces se consigue un director técnico de fútbol, un director, digamos, profesional, no diría que de las grandes ligas, pero sí profesional, y se va con él por las diferentes construcciones de Londres, seleccionando personas, o sea, seleccionando, digamos, a estos obreros para armar un equipo de fútbol. Ellos lo que hacían era verlos a ellos jugar como en los ratos libres. Aquí en Colombia en una época uno veía a los obreros jugar pateando una, pateando tarros de, sí, como tarros de plástico. Hoy en día no se ve la pelota de microfútbol, pero es una práctica común jugar fútbol en los ratos de docio. Entonces de verlos a ellos jugar, Catelán junto con este director técnico empieza a elegir personas y dice, este puede funcionar para defensa, este para arquero, trará, y construye un equipo de fútbol. Los inscribe en tercera división del fútbol inglés, estamos hablando en Inglaterra, los inscriben en tercera división del fútbol inglés y pues nada, empieza a motivarlos para que avancen como equipo. Pues esta imagen que ustedes están viendo acá, si se fijan en la parte de abajo, pues ya yo... Regresé, tuve un problema técnico, esto, este computador se boteó. Bueno, Ani, ¿me están escuchando? Sí, te escuchamos, te escuchamos. Listo, entonces voy a volver a todos a compartir. Webinar. Estábamos hablando aquí, contándoles sobre Catelán. Bueno, listo, entonces armó el equipo y lo puso y lograron ganar el torneo en tercera división. Pero entonces ahora lo que yo quería era analizar cuál era el efecto social, o sea, por qué pegar el banano y por qué hacer proyectos como este. Y resulta que el proceso de elegir a estas personas había un objetivo programado y era sí solucionar en términos de políticas públicas la situación vital de ellos. Y él sabía que el fútbol podía ser un, digamos, un pegante social entre las diferentes personas. Imagínense a los compañeros de trabajo, digamos, de obra, a los familiares de estas personas, a la gente del barrio, sabiendo que cada uno de ellos tiene un equipo de fútbol que representa específicamente a los senegaleses en Inglaterra, que están ganando, que están financiados por un artista y esto pues empieza a generar una comunidad de gente que se hace aficionada a este equipo en particular. Ahora, imagínense, ahora, un detalle más. Esta palabra que aparece en las camisetas de ellos, que es Raus, escrita con doble S, quienes me estén escuchando y sepan de alemán, sepan, si sepan alemán, saben que Raus significa, es algo así como, como largo de aquí, es como fuera de aquí, es un grito de desalojo. Era un grito de desalojo que era usado por los nazis durante, durante los desalojos. Y él decidió llamar al equipo de fútbol con ese nombre, que parecería, que parecería, no sé, como que tal vez no empata. Ahora imagínense el final del torneo para ellos ganarse ese trofeo que tiene ahí e imagínense a toda la comunidad de senegaleses en Londres gritando en un estadio Raus, que era una palabra nazi de, digamos, como de discriminación y de desalojo y de violencia. Entonces, pues, esta imagen se vuelve tan poderosa frente a las autoridades públicas en Inglaterra que dicen, oye, efectivamente sí hay una comunidad de gente aquí en, aquí en Londres y son personas que no están bien protegidas y empiezan a surgir a partir de estos líderes sociales y gente que trabaja por la comunidad. Y, pues, lo que estamos diciendo es que es posible que Mauricio Catelán termina cambiando la realidad de un montón de personas a través de algo que parecería tan sencillo como querer ser artista o armar un equipo de fútbol. Entonces, esto me deja en un plano de pensar hasta dónde. Entonces, pues nada, me quedo en el punto de imaginar cuánto poder puede haber en la idea de un artista, un artista determinado a producir un cambio y saber que puede, que sí que como industria creativa puede llevar una situación a una, a una, a un desarrollo pues muy complejo y de mucha, de mucha habilidad social. Dicha esta historia, entonces yo empiezo a hacer preguntas, empiezo a hacer preguntas nuevas acá. ¿Qué industrias creativas habrían estado involucradas en una situación como esta? Perdón, sí, industrias creativas, involucradas en una situación como esta. El arte en sí mismo, si Mauricio Catelán es un artista conceptual, pues habría estado ahí. Podríamos imaginar que existen fotógrafos que trabajan para producir estas imágenes. Podríamos imaginar que hay gente de televisión que transmite estos partidos. podríamos imaginar que hay diseñadores que trabajaron en el diseño, en la producción de la imagen de ellos, qué sé yo, en el uniforme que tienen allí. Nos haríamos preguntas un poco más al borde y es, ¿es el fútbol una industria creativa? O sea, hay creativos en esta, en la industria del fútbol, podríamos contemplarla como una industria creativa. Entonces, debemos plantearse la pregunta acerca de desde dónde y hasta dónde van y el impacto que pueden llegar a tener, pues ya se amplía mucho más. Antes de pasar por la siguiente diapositiva, quisiera saber, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Me ayudan aquí en el equipo de LCI a leer las preguntas que haya? ¿Se han surgido? O si no, continúo. Bueno, entonces, creo que no me están haciendo preguntas. Bueno, tengo aquí, en esta diapositiva, tres definiciones que se hacen sobre nuestro campo de estudio. Es la gestión de la creatividad. El primero, el que está más arriba, define las industrias culturales. Entonces, voy a hacer una lectura rápida. Y decimos, aquello que en los años 50 se le dio el nombre, se le dio el nombre de industrias culturales, fue agrupado y renombrado en la investigación del Concilio Británico como industria del entretenimiento, definido como la acción de entretener, divertir o causar que alguien lo pase agradablemente. Algo que entretiene, divierte o bien ocupa la atención agradablemente. Entonces, sabemos, tenemos algunas pistas que nos da esta definición. Y es que hablan de aquello que en los años 50 se le dio el nombre de industrias creativas. Esto, en realidad, fue dicho por la Escuela de Frankfurt, desde la óptica de un par de pensadores, que son Adorno y Horkheimer, en donde ellos discutían acerca de los efectos que el control sobre las industrias creativas había tenido en el plano global. Y básicamente eso tiene un nombre muy directo y es lo que ocurre durante la Segunda Guerra Mundial. Si ustedes piensan, de nuevo, en algo como el régimen nazi, como el tercer Wright, pues ellos se toman el tiempo y buscan por Google quién era el ministro de propaganda durante ese tiempo, pues encontrarían que es Goebbels, que era en realidad un tipo gran creativo. Era un tipo muy, muy, muy hábil que tenía claro que poder, digamos, llevar el nazismo hasta el punto en el que llegó. Era un juego de control sobre, un juego de control de las industrias creativas. Piensen en el logotipo, piensen en la manera en la que se vestían los alemanes en su momento, piensen en la gran producción cinematográfica que hicieron, piensen en el hecho de que ellos hicieron mucha fuerza para producir los Juegos Olímpicos de Berlín, que además fueron los primeros transmitidos globalmente, así que estamos incluyendo también la televisión. Entonces, piensen en filósofos, en pensadores, después de la Segunda Guerra Mundial, analizando las industrias creativas y diciendo como, oiga, lo que pasa es que esto consistió fue en la industrialización de los símbolos o la industrialización de la identidad. Sumado además, que para ese punto pues ya Hollywood era una industria fuerte y había estrellas que producían muchísimo, muchísimo dinero desde Hollywood y ese modelo pues lo entendió muy bien Alemania y fue tal cual el que usó. Pero podemos decir que un cambio político tan grande como el que tuvo Alemania en su momento fue ayudado en gran parte por la producción creativa. Cine, deporte, diseño, diseño gráfico y bueno, es lo que uno llama la propaganda. Ahora, esta primera definición también nos habla de ese renombrar que se dio en los años 90. El Concilio Británico en los años 90 se puso a la tarea de reidentificar qué eran las industrias creativas, qué era la industria del entretenimiento y qué eran todas estas versiones de lo que se ha hablado y decidieron renombrar, digamos como que Adorno y Horkheimer dejaron en un mal lugar las industrias creativas en su momento y el Concilio Británico las recupera. Le dice no, esto que ellos llamaban en su momento industrias creativas, industrias culturales, son ahora industrias del entretenimiento. La segunda definición que aparece aquí se refiere a la industria de las industrias creativas. Entonces voy a leer. Las industrias creativas se definen como aquellas actividades que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento y que tienen potenciales para la creación de empleo y trabajo a través de la generación y explotación de propiedad intelectual. Voy a hacer el ejercicio de leer de una vez la tercera y buscar comparaciones entre la segunda y la tercera. Dice, por industrias culturales y en la definición aceptada por la UNESCO son los bienes y servicios culturales cuyo valor económico primario deriva de su valor cultural y tienen el potencial para la creación de riqueza y empleo a través de la generación y explotación de la propiedad intelectual. Quienes estén viendo en este momento les pediría que hagan un ejercicio rápidamente y es que encuentren las diferencias que hay entre la segunda y la tercera definición. Hay unas diferencias sutiles porque las dos hablan de generación de empleo, las dos hablan de propiedad intelectual, pero hay una diferencia específica entre la una y la otra que hace que pensemos en que son culturales o que son creativas. Si ya están leyendo y están leyendo con letra menuda aquí, pues van a ver que en la segunda se refiere al, digamos, al proceso individual en donde el valor proviene es del trabajo individual o de la creatividad individual, mientras que en la tercera el valor proviene de la cultura, de cosas que ya están ahí, que no es necesario, digamos, entrar a crear. Un ejemplo que se me ocurre a mí para diferenciar la una y la otra, de pronto empezar a encontrar, digamos, como si sus diferencias o los lugares al que cada una de ellas existe, el lugar en el que cada una de ellas existe es pensar en algo como como el rey león. Uno piensa en la película, en las películas del rey león o todo el merchandise, toda la cantidad de productos y cosas que se han hecho alrededor de él, pero el rey león al final de cuentas es una historia tradicional japonesa, es una historia que ya estaba contada, es una historia que ya estaba escrita y lo único que era necesario era tomar ese valor cultural y sumarle algo de valor creativo para darle, digamos, como las dos capas. Pero lo cierto es que la historia ya por sí sí existía, a diferencia de otros guiones de cine en donde, pues qué sé yo, la producción de la escritura del guión o del libreto, pues proviene así de un guionista que se sienta a crear un texto y a imaginar un universo desde su propia creatividad personal. Entonces, teniendo estas tres definiciones, como la industria del entretenimiento, que es aquella que existe para divertir a la gente, hacer que la gente la parece agradablemente, la industria creativa, que es en donde la gente crea cosas y se hace dueña de sus creaciones, y la industria cultural, que es de donde las personas toman cosas que ya hay y sobre ellas trabajan para darles un tono de propiedad intelectual también. Tenemos nosotros el campo de acción en donde existe, pues digamos, donde empezamos a resolver la pregunta que nos tiene hoy acá, y es que son las industrias creativas y a mí cómo me, y cómo nos pueden servir. Hasta este punto preguntas, quisiera saber si hay alguien que esté, que haya escrito alguna pregunta, si me pueden ayudar aquí en el equipo del SI. No tengo acceso en este momento a mi, al chat, si me salgo de aquí, los pierdo. ¿Ani? Por el momento no, profesor, no hay. Vale, gracias. Bueno, dicho eso, identificadas estas industrias, estas definiciones de industrias, entraríamos a ver algo como lo que está acá. Estos son los datos acerca de cuál es el aporte al producto interno bruto de diferentes países basados en su economía creativa. Bueno, si uno se fija, bueno, estamos diciendo, este reporte es de mayo del año pasado, donde dice que el aporte en Colombia fue el del 1.8 al producto interno bruto. Me encontré otro dato que ya iba en el 3.2% de diciembre del año pasado. Este que están viendo es de mayo del año pasado, y el del 3.2% es de diciembre del año pasado. Pues son datos diferentes, pero creo que no me importa tanto en este caso la información que nos estén preguntando específicamente sobre Colombia, sino el comparativo de países que tienen una producción cultural grande y una producción de entretenimiento grande y una producción creativa grande. En este caso, pues si uno se fija en el Reino Unido, que está con el 5.5%, lo encontramos en la barra horizontal de más arriba del cuadro derecho, pues es que hay que ver cuánta producción cultural pueden tener ellos. O sea, la música que producen, las películas que producen, cuánto generan en turismo, cuánto generan en souvenirs de turismo como tal. Y bueno, pues simplemente imagínense en términos de marca el Reino Unido, todo lo que puede generar y toda la fuerza creativa que hay detrás. Si miramos un país como Perú, que está en el caso latinoamericano, o miramos un país como México, que también hace parte de nosotros, pues allá estamos hablando de aportes del 3.2% que son muy interesantes. México también es un país que su propia cultura la explota inmensamente. Es decir, de nuevo, en términos de turismo y marca, y en términos de productos, o sea, cuántos creativos viven de la marca en México como marca. Entonces, empiezan a pensar en tamaños y en campos de acción. Bueno, dejo esta idea planteada aquí. Si quieren mirarla con más atención, esta información la encuentran fácil en internet, y pueden mirarla con más detalle. Profe, Diego Velasco tiene una pregunta. ¿Qué diferencias encuentras entre industria creativa e industria cultural? Bueno, como les decía hace un segundo, voy a regresarme aquí, en donde aparecen las tres definiciones. La creativa es la segunda, la cultural es la tercera. Si lo lees, si lo lees con atención, encontrarías que la creativa proviene de la creación personal, y de la creación particular, lo digo directamente. Actividades que tienen su origen en la creatividad individual, la habilidad y el talento. Mientras que en la tercera dice, por industrias culturales, y en la definición aceptada por nuestra, son los bienes y servicios culturales cuyo valor económico primario deriva de su valor cultural. Es decir, ¿qué cosas tenemos nosotros en Colombia que sean ya acervo cultural? Podríamos hablar de folclor. Por tanto, si un diseñador decidiera trabajar en crear una colección de moda inspirada en el folclor colombiano, la base de creación ya no la está aportando a él. La base de creación se la está dando la cultura misma. A diferencia de alguien que no tome como inspiración la cultura, sino que parta de su propia creatividad. ¿Queda más clara la idea? Bueno, continúo. Dice que sí, que gracias. Listo. Bueno, les dejo este cuadro para que lo miren con calma. No me quiero detener tanto en él, pero son cuadros comparativos que nos pueden decir hasta dónde podríamos llegar. ¿En qué nivel estamos nosotros como industrias creativas culturales y el entretenimiento en Colombia? Pero que de verdad se puede sacar más. O sea, hay una gran tajada que todavía se puede engordar de ese aporte. Dichas las tres definiciones que les había dado antes, pues esto es lo que ocurre. Las unas se contienen en las otras. Tal vez a veces es difícil diferenciarlas directamente, pero esta es la manera en la que se comportan. Las industrias creativas se nutren dentro de las industrias culturales, o sea, rodean a las industrias culturales. Sin embargo, las industrias culturales también tienen su propia forma de funcionar. Y en ocasiones las industrias del entretenimiento se mezclan también con las industrias creativas o con las industrias culturales para producir otros tipos de productos. Entonces uno vuelve otra vez a pensar en cosas como el fútbol. O sea, ¿el fútbol qué es en principio? ¿El fútbol es de creativos? ¿O el fútbol es una cuestión, es una industria cultural? ¿O el fútbol es entretenimiento? Entonces uno podría empezar a ponerlo en un lugar en donde se encuentran los tres. O sea, ¿cuánto dinero se mueve en algo como la industria del fútbol? Incluso hay una idea que me parece muy chévere y es que hace unos años la FIFA contrató a Oliver Stone para que dirigiera las cámaras de los partidos de fútbol. O sea, estamos hablando de un director de cine dirigiendo las cámaras de los partidos de fútbol. Porque tiene muy claro que es industria del entretenimiento, pero se necesitan altos creativos que trabajen dentro de ella también. Entonces, pues este es en realidad el comportamiento que ellas tienen. ¿Así se mezclan o es la manera que me ha permitido a mí comprenderlas y poderlas ubicar? ¿Podemos hacer juegos a partir de este momento? Si ustedes quieren de pronto mencionar alguna industria que les llama la atención a que es de su interés y jugaríamos a tratar de ubicarla dentro de todas estas zonas y hacer un pequeño análisis de ella. ¿Alguien quiere proponer una industria? ¿Alguien quiere proponer? ¿Hay alguna respuesta, Tania? Sí, me dicen... Sí, por ejemplo, la de los gamers. Otra persona opina, Diego Gutiérrez dice, la industria del cine. Bueno, vamos a tomar... Sí, la industria de los videojuegos. Es interesante porque... ¿Qué opinas de la industria de la moda? Moda. Voy a tomar los videojuegos. Voy a tomar los videojuegos un momento que es una interesante y es tal vez de las más... De las que me llaman más la atención en la actualidad. ¿Es una industria creativa? Pues creativos hay. Si uno se pone a ver las personas que trabajan dentro de una... Dentro de una... De un equipo de desarrolladores de videojuegos, pues es que eso está... Eso tiene... Bueno, por supuesto los programadores. Tal vez los programadores uno no tiende a verlos como artistas, pero ciertamente sí son muy creativos y están descritos como una de las actividades económicas dentro de lo que hoy en día se llama economía naranja o dentro de las cosas que el British Council dijo que eran, que eran, digamos, economía creativa. Entonces, vamos con los programadores. Hay guionistas que se tienen que inventar las historias detrás de los videojuegos. O sea, son guionistas del mismo estilo guionista de cine. Con los ajustes para el mundo de los videojuegos, pero son guionistas. Hay artistas visuales. Es decir, hay gente que hace arte conceptual para poder ir narrando y darle pistas a los programadores y a los desarrolladores para que puedan construir el juego. Hay equipos de marketing. Hay equipos de relaciones públicas. Hay equipos, digamos, solamente pensar en un game designer. O sea, uno, ¿dónde pone un game designer? Eso es un creativo puro. Entonces, ¿es una industria creativa? Sí. ¿Es una industria cultural? Pues uno empezaría a hacerse preguntas como el MoMA, el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Hace un tiempo compró videojuegos. Compró videojuegos de Nintendo, los originales, y los incluyó dentro de su archivo como obras de arte. Ahora, si un museo incluya un videojuego como obra de arte, es posible que ya estemos pensando que hace parte de nuestro acervo cultural. Es decir, nosotros somos una cultura de gente que vive a través de los juegos y de los videojuegos. O sea, ¿son los videojuegos una cuestión cultural? Yo creo que cada vez más. Ahora, si el juego está inspirado en una cultura ancestral, qué sé yo, si nosotros hiciéramos un juego sobre los muiscas. Estoy inventando cualquier cosa. Si éramos un videojuego sobre los muiscas, pues en realidad estaríamos tomando ese acervo cultural. Y estaríamos trabajando dentro de lo que consideríamos industrias culturales y de patrimonio. Ahora, ¿es del entretenimiento? Pues sí, claro. Los videojuegos son entretenimiento. Existen principalmente para eso. Ahora, hay muchas más versiones de razones de por qué se hacen videojuegos, como los series games o los videojuegos que se hacen para trabajos comunitarios. Hay muchas cosas. Pero, en principio, en la industria de los videojuegos es del entretenimiento. Entonces, uno puede ponerla en toda la intersección de la mitad. Vemos que uso esto como ejemplo para continuar con algunas ideas que tengo sobre el funcionamiento de estas industrias allí. De hecho, tenía los gamers acá. Lo traía como ejemplo. Dicho, los e-sports. ¿Cuánto dinero hay ahí? ¿Y cuántos creativos hay trabajando? Desde las marcas, crear los juegos. Además, solamente los jugadores profesionales ya son en particular un personaje que uno puede empezar a pensar como parte de la industria. O que hace un manager. Un manager de un equipo de jugadores profesionales de videojuegos. O sea, esto es un... Estamos hablando ya dentro de la gestión de las industrias creativas. ¿Vale? Vamos a ver qué otros ejemplos traía. Bueno, tengo este. Que... Que... Que a veces hay discusión sobre si es o no. Entonces, me busqué una imagen de un salón del automóvil. Y yo lo que veo en esta imagen... Pues bueno, además de que los carros están ahí. Que un carro en sí mismo ya es un trabajo de un creativo. O sea, es un diseñador industrial que tiene que pensar en hacer un objeto hermoso. Que es un carro. Un carro es un objeto escultórico hermoso, lleno de tecnología. Pero tiene demasiado trabajo detrás. Pero la base de construir un carro es un diseñador industrial. Entonces, ¿no se preguntaría? ¿La industria automotriz es una industria creativa? Pues, tiene sus propios números. No está incluido en el PIB de los datos que yo les estaba mostrando ahorita. Cuando hablan de economía aranjo o cuando hablan de economía creativa. Pero es que la industria automotriz existe gracias a creativos. Porque además de ver los carros que yo veo ahí, veo productos. Veo videojuegos. Veo licencias. Veo un montón de experiencias. Digamos, como de marketing. Que son extensibles más allá del problema. Del problema de hacer carros y vender carros. Cuántos creativos trabajan y viven gracias a la industria automotriz. Como fotógrafos. Como diseñadores. Como marqueteros. Como desarrolladores de videojuegos. Porque es la industria automotriz. Contrata desarrolladores de videojuegos para poder hacer promoción. Entonces, ¿es la industria automotriz una industria creativa? Yo creo que sí. Es una industria cultural. Vamos a hablar de que existe una cultura por el automovilismo. Y gracias a esa cultura se venden carros de todo tipo. Pues sí, sí es una industria cultural. O sea, de los seres humanos. En nuestra cultura ya tenemos la movilidad. Y los automóviles hacen parte de eso. Ahora, ¿es una industria del entretenimiento? Pues seguramente algunas partes. De pronto no todo. Pero algunas partes sí son del entretenimiento. Uno ve la Fórmula 1 por entretenimiento. No necesariamente por conocimiento. Pero bueno, hay quienes lo ven por conocimiento. Pero sí, existen deportes basados en el automovilismo. Y el automovilismo existe como una industria también, en algunas partes, del entretenimiento. Además, piensen en todos los productos. ¿Han visto la línea de productos de BMW o de Ferrari? O sea, hacen cachuchas, cuadernos y todo lo que quieran. Y hay diseñadores de producto generando y generando y generando valor a través de una marca. Otro ejemplo que tenía, Coca-Cola. Si uno busca Coca-Cola como industria, pues lo que se encuentra es la industria de las bebidas azucaradas al mercado masivo. Así aparece definido. Industria de bebidas azucaradas al mercado masivo. Pero la fórmula de la Coca-Cola no la cambia. Nunca cambia. Bueno, sí la han cambiado. A veces sale la Coca-Cola de cereza o la Coca-Cola de vainilla. Pero ese no es el gran trabajo que hay detrás de Coca-Cola. Coca-Cola es lo que produce unas cuentas de publicidad gigantes. Y le da trabajo a diseñadores que crean experiencias, crean tiendas, hacen videojuegos, crean canales de radio inspirados en el concepto de Coca-Cola. Entonces, Coca-Cola es un universo en el que viven un montón de creativos de diferentes áreas. Diseñadores de moda. Este es un ejemplo. Esta imagen pues ayuda a ver eso. Y coleccionales de Coca-Cola hay desde hace mucho tiempo. Incluso el diseñador de la Coca-Cola, de la botella Coca-Cola, fue el mismo diseñador del Cadillac, por allá, en la posguerra. A ver qué otro ejemplo tengo. El dinero en sí mismo. Pues bueno, uno puede pensar en las bellas artes. O sea, como en la gráfica, como en la gente que trabaja con serigrafía, litografía y en general impresión. Pero lo cierto es que las industrias creativas están tan metidas en la vida normal del hombre, que nosotros cuando tenemos un billete en las manos, en realidad es el trabajo de un artista. Mírenlo de cerca. Y hay un montón de investigación para poder hacer cada billete o para poder hacer cada moneda. De hecho, la moneda de 200 en estos días salió que si traían un puntico en algún lugar, una moneda de 200 podía llegar a oler hasta 20 mil pesos en las manos de coleccionistas de monedas. Y resulta que esa moneda fue diseñada por Diken Castro, que es uno de los diseñadores gráficos más importantes que ha tenido Colombia. Entonces, incluso en cosas como esas, uno creería que las industrias creativas no están tan cerca de uno como uno creería, pero solamente miren a su alrededor. Todos los objetos que ustedes tienen alrededor han sido hechos por diseñadores. El dinero que tienen en sus bolsillos ha sido concebido también por artistas y con investigaciones, digamos, profundas para poder crear las imágenes que están allí. Entonces, pues, las industrias creativas en realidad son, pues, me gusta decir que son omnidireccionales. O sea, disparan hacia cualquier frente. Bueno, esto que tengo por aquí es una herramienta que me ha ayudado con el tiempo a hacer diagnóstico de oportunidades de negocio dentro de industrias que empiecen a hacer, digamos, que necesite analizar. Si necesito analizar una industria para poder imaginar un modelo de negocio dentro de ella, utilizo esta herramienta. Básicamente consiste en pensar en la industria que ustedes puedan tener en la cabeza. Si quieren, entonces puedo tomar un nuevo ejemplo de los que habían escrito ahorita. Díganme uno, por favor, y juego con esta herramienta para desarrollar el ejemplo. ¿Alguna idea que esté volando por ahí, Ani? ¿Me puedes ayudar, por favor? No, aún no recibo nada en el chat. Bueno, voy a usar una de las ideas que habían dejado hace un momento. Hablábamos sobre la industria de la moda. Entonces, analizamos la industria de la moda desde esta herramienta. ¿Cuáles son las políticas que pesan sobre la industria de la moda? Es decir, la industria de la moda tiene que ser ambientalmente sostenible, tiene que pagar bien, tiene que... digamos, hay bloqueos de aranceles o bloqueos de aduanas respecto a unos u otros materiales. Entonces, entra a uno a imaginar todos los aspectos, digamos, como legales o políticos que pueden estar haciendo fuerza dentro de una industria y que la definen. Digamos, en Colombia, se me viene este ejemplo para ilustrar cómo usar la capa de las políticas, pero en Colombia hay fondos de cine. Entonces, hay leyes que hacen que se recaude dinero y se guarde para que eventualmente ese dinero se reparta entre guionistas y directores para que puedan desarrollar los proyectos. Entonces, hay leyes que apoyan, como tal, a la industria. Entonces, pensaríamos, ¿cuáles son las leyes que existen hoy en día que puedan apoyar la industria de la moda? Entonces, entraríamos a revisar con detalle qué pasa en documentos como la ley naranja, cómo los perciben y qué tipo de, digamos, como de ayudas dan para esa industria en específico. La segunda capa es la intersección entre las tres industrias que les había dicho. Entonces, si pensamos en la moda, la moda es cultural, es creativa, es del entretenimiento. Veamos que podríamos decir que sí, que sí, que pertenece a las tres. Entonces, pasaríamos por la intersección. Lo siguiente que continúa es hablar de los medios calientes. Entonces, ¿cuáles son los medios de comunicación más fuertes que ayudan a la industria de la moda? La televisión, estamos hablando de grandes canales de televisión que transmiten eventos de moda masivos, que generan, que digamos, funcionan como medios de comunicación que ayudan a que lleguen las revistas y el sistema editorial ayuda al sector de la moda y es un medio de comunicación caliente que funciona en ese sentido. Entonces, ¿cuáles son todos los medios de comunicación que hacen posible que la industria de la moda exista? Medios fríos. Por medios fríos entendemos todos los medios de comunicación, ya no masivos, pero que ayudan también a que la industria funcione. Es decir, el hablar, el contacto entre las personas, lo que llamamos el voz a voz, pero también el hecho de salir con un vestido a la calle es un medio de comunicación en sí mismo y es lo que llamaríamos un medio frío. Entonces, ¿cuáles son los medios de comunicación fuertes y cuáles son los medios de comunicación, digamos, como más fríos que ayudar? El siguiente estaríamos hablando de la red social humana. ¿Quién es todo el conjunto de profesionales que trabajan para el sector de la moda? Diseñadores, fotógrafos, modelos, productores de escenografía, el sistema editorial, estamos hablando de productores audiovisuales. Entonces, hay toda una red social de profesionales distintos, no todos son diseñadores de modas ni todos son modelos, hay una red de profesionales muy grande. Entonces, entraríamos a hacer un listado de quiénes son todos esos profesionales. A continuación, hablaríamos de los fenómenos culturales o las emergencias culturales. Entonces, ¿qué está ocurriendo en este momento en términos de moda? Como un trend, como una macrotendencia, pues, que defina la industria también. Bien, voy a tomar el ejemplo, voy a regresar un segundo a los videojuegos para valerme y hacer el ejemplo. Está a punto de salir PlayStation 5. Ahora, ¿qué tan fuerte, o sea, como fenómeno, como fenómeno o como una emergencia cultural dentro del sistema, dentro de la industria de los videojuegos, qué tan fuerte es la salida del PlayStation 5 y qué efectos macro puede producir dentro de la industria? ¿Y qué efectos puede producir dentro de la industria? ¿Cómo va a afectar la tecnología? ¿Cómo los equipos de desarrolladores de videojuegos van a tener que modificarse para poder atender la demanda de mercado que viene de allí? ¿Todo lo que se sea para PlayStation 4? ¿Dónde va a quedar? ¿Y qué va a ocurrir con todas estas empresas? Entonces, empezamos a preguntarnos sobre este tipo de efectos. Y por último, pues nos preguntamos acerca de qué significa esto en general para la cultura. ¿Qué existe en la industria de la moda? ¿O qué existe en la industria de los videojuegos? Ya que tomé los dos ejemplos. ¿Qué efectos produce en la cultura? Uno dice, los videojuegos, pues, hacen que la gente aprenda mejor un montón de habilidades, conecta amigos desde diferentes lugares del mundo para que jueguen en línea, crea nuevas opciones de empleo para gente que lo que le gusta son los videojuegos y quiere ser jugadores profesionales. Entonces, así que crea empleos nuevos. Profe Diego Velasco tiene una pregunta. A ver. Dice, ¿podrías ampliar un poco más el comentario que hiciste ver por conocimiento y ver por entretenimiento? Ver por conocimiento y ver por entretenimiento. No, no entiendo, no recuerdo haber dicho esas palabras específicas. Ver por conocimiento, ver por entretenimiento. Pues se abría... No, no, no reconozco esas palabras en mí. ¿Puedes ampliarme la pregunta o ponerme algo más en contexto, Diego, por favor? Si quieres, continúe mientras Diego nos responde la pregunta. Bueno, entonces, y al final, digamos, como no de imaginar... Después de imaginar, analizar una industria a través de esas diferentes capas, pues, ¿qué efectos tiene la cultura? O sea, ¿hasta dónde va a llegar? ¿Qué tanto el nivel de recibimiento puede tener una idea o una industria o un producto o un servicio que surja desde una industria creativa y que termine encajándose dentro de la cultura? Los videojuegos llegaron hace... Digamos que llegaron masivamente hace 25 años. ¿La moda hace cuánto llegó? La moda llegó hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Y los efectos que la moda... Los efectos que en la cultura ha tenido la moda, pues, son muchísimo más grandes incluso que los efectos que ha podido tener los videojuegos en el último... Pues sí, desde que llegaron. Y además, efectos de tipos muy diferentes. Entonces, es entrar de nuevo, analizar en qué consiste... En qué consiste ese impacto cultural que tienen las diferentes industrias. Bueno, creo que con esto quiero terminar. Tenía una parte más, pero creo que es suficiente información. Me gustaría de pronto sí escuchar preguntas puntuales y ayudar a resolver. Diego dice que ese comentario lo hiciste cuando mencionaste algo sobre cine. No sé si, Diego, quieres abrir tu micrófono y preguntárselo directamente al profesor Ricardo. Lo puedes hacer. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muy interesante la conferencia, lo que estás haciendo. Yo, pues, soy productor de eventos culturales y de entretenimiento. Y, pues, cada vez que hay como este tipo de charlas me gusta porque hacen mucha retroalimentación frente a lo que uno piensa, frente a lo que uno tiene pensado como realizar y frente a lo que piensan otras personas de la cadena de valor de las artes y del entretenimiento. Bueno, no, tú dijiste el comentario como ver por conocimiento y ver por entretenimiento en algún momento hace como unos 20 minutos. Entonces, yo, a mí me caló mucho porque, digamos que en teatro, que es como uno de los, uno de las, de las partientes que tengo, ahí tengo clientes que van a ver porque conocen una obra de teatro como Shakespeare, pero tengo clientes que van a ver porque se quieren entretener. Y eso es como una discusión que hay entre, entre el entretenimiento, que es entretenimiento y que es cultura. Entonces, me caló mucho cuando lo dijiste. Entonces, era como eso. Ya, 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 ya me pusiste. Bueno, curiosamente fueron unas palabras que no, no recuerdo, pero sí entiendo el sentido. Y, de hecho, tú mismo lo respondes. Entonces, en el cine ocurre mucho. Existe algo que se llama el cine de arte y ensayo y existe el cine comercial. Entonces, el cine de arte y ensayo es lo que no llaman el cine arte. Es difícil de consumir a veces para algunas, para todo el mundo. No todo el mundo puede ver cine de arte porque se necesita conocimiento especializado y se necesita conocimiento para poder disfrutar de esas cosas. Lo mismo que ocurre, de pronto, en las artes, en las artes plásticas o en el arte conceptual. Para poder disfrutarlo hay que tener un conocimiento y se va a disfrutar de esas formas de arte de una manera, digamos, y especializada. Hay que ser algo especialista para poder consumir algunas formas de la creatividad. Mientras que hay otras que sí son muy pop. En donde, pues es decir, ¿quién no consume una película de Disney? Esas son películas que se consumen por entretenimiento. Lo único que quedaría ahí por discutir es, digamos, en el caso, ahorita que saco el ejemplo de las películas de Disney, seguramente un animador, una persona que trabaja en el sector de la animación, en el mundo de la animación, ve una película de Disney y la está viendo por las dos cosas. Por el parte de entretenimiento que hay, pero además para aprender y tratar de escudriñar cómo hicieron para construirla o cómo hicieron para lograr efectos. Entonces, sería esa idea. Pero sí, creo que tú mismo lo resolvías. Dale, muchas gracias. Me queda claro. Bueno, ¿alguna más preguntas que quieren hacer? Bueno, entonces, antes de terminar, quiero pedirles, hay una encuesta que deben estar por recibir por parte del equipo. Por favor, ayúdenos a llenar esta información. La idea es poder ir encontrando que, vemos cómo reciben ustedes esta información, si les es útil y qué más contenido podemos sacar para que sea de su interés. Y bueno, si están interesados en la carrera de gestión de industrias creativas, pues anímense, acérquense, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Es una carrera muy divertida. Y LCI, pues es una escuela, es una escuela boutique, es una escuela pequeña en la que es posible trabajar de manera muy cercana a los estudiantes, conocer cada proyecto de cerca y ayudar en el proceso a dar muy buenas herramientas y a pulir, digamos, como las ideas que quienes ingresan tienen, no siendo más, que te sigo, Ani, ¿terminaríamos aquí por hoy? Sí, profe. Bueno, muchas gracias a todos, entonces, por haber asistido y nos vemos en una próxima ocasión.